¿Y qué pasa Freaks? Soy Miki y esto es DMC Devil May Cry y vamos a seguir con la fábrica de la bebida esa super guay que se llama Viruluchi y mira justo el sucubo vaya oportuno mira en la entrada no? parece ser boing 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 asquete dios mío y las bebidas salen de ahí tío que asco y el dante antes bebía esta bebida y yo ahora mismo si fuera él estaría botando ¿qué? ¿cómo está pasando aquí? el proceso de mezcla, pero lo que nos interesa es la fuente supongo que nuestro sucubus está al otro lado exacto, ¿por ahí? ah pues no es el boss aún no, 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 no no, no, no me hace daño lo del suelo tío no, 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 no ven aquí venga tío y me engancha no te voy a dejar respirar hijo de puta y a ti menos vale hay el suelo, hay el suelo qué puto peligro ah, solo le puedo dar con el hacha a este no joder me están pegando me están dejando fino fino que no filipino me están dejando otra vez venga ahí venga, venga ostias vale voy a tomar una estrellita de vitalidad ostia puta tío no no joder joder qué complicado luchar aquí contra estos tío venga, venga, venga al suelo mamón sí felicidades tú ganas ajá es mentira he ganado yo dale y estamos tan a gustito sí hombre, un poquito no seas tan chulo que casi te matan no vamos a por ese succubus qué asco por dios chen 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 pero nos van a dejar con las ganas anda qué mal tío vaya vaya pues siguiente misión vamos allá bueno primero la tienda vamos a gastar cositas mejoras qué mejoro, qué mejoro a ver yo qué sé tío pillo, pillo, pillo no sé qué mejorar eh voy a mejorar la espiral mortal es que no la uso casi delirio aéreo sí y ruleta mola listos listo ahí va, he tirado para atrás no pasa nada no pasa nada es un plis venga ahí a cascar la copón los charquitos yeah eso no puede ser bueno y... dios vale digo salta no pero es que si saltas y te enganchas a hélice tienes claro amparo salta un temporizador es un frasco que contiene un hechizo creado a base de... no quiero saberlo tú saltes yo lo giro hablas en serio? no era broma nos vamos no te jode yo salto tú lo giras lo que hace es echar un casquete volar que guay Es como mola Hombre, podrías haber tardado un poco más en girarlo Así no tendría que correr tanto, pero bueno Adiós Me piro No Gracias Mola porque Uso a los enemigos para Impulsarme De lujir Venga Es que si me pusiera a luchar contra Los enemigos no llegaba Mierda Mierda Ah, me caigo, tío Ahora Perfecto Oye A ver Un plano ¿En serio? ¿Todo un plano? Vale, bien Perfecto Soy un tío molón Soy un molongui Cosa más chunga No puedo saltar ni hacer nada aquí tampoco Me quita un poquillo de vida al caer No pasa nada Ay, qué rico, chico Si no recuerdo mal Es el segundo boss del juego, ¿no? El que Contra el que luchamos O sea, no me acuerdo mucho Ahora mismo Primero era el de La primera pantalla El que parece que tenga Un chumino en la cara Y ya está No No me voy a comprar nada Porque soy un machote Bueno, espérate ¿Cuánta pasta tengo? Ah, no Si llegara a 2000 Igual me podría comprar Una mejora de vida Huele a pota Qué pintaza que tiene Y vamos a tener que ir cargándonos Los tubitos estos ¿O qué? Hola Ya los he enfadado Succubus ¿Es una mujer? ¿Succuba? Bueno, los succubus Normalmente son femeninos Bueno, siempre son femeninos Los succubus Anda, lo sabes Los succubus son unos seres infernales Que usan su belleza Para embaucar a los hombres Y luego Los matan Al rollo del palo Vamos a chuscar Y cuando te sacas la churra Pues Que te jodan Como niños pequeños Se ha enfadado Se enfada Hola Vale, no Oh, sí Sí que le hago daño Sí No No toques el suelo Vale Cuando pasa esto Tengo que cambiarme de Plataforma Oh, ahora, ahora Está en la cara Como veis es muy sencillo Ay, coño Ahí, desenchufando Sí, señor No te piques No te piques Sí Soy salvaje Mierda Falta Date No me No, no 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 Me caí Mola La de La de improperios que suelta La sucuba Oh, que era para el otro lado Por los pelos Guay, a eso no nos quedó una plataforma Vas a morir, sucuba Guay, toda la cara Sí, se acabó lo que se daba Vale Esa enchufada Te vas a la mierda Ya no vas al baile Que grande Llego de sobras He dejado algo ahí, por cierto Ni idea Venga, vuelve a salir Que te remato Yeah Creo que sí Como mola Como mola, tío Venga, ahí Yeah Te vas a caer El problema es que te vas a morir Como mola Chof, 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 chof Que asquito Saldrá una buena mezcla Pues yo no me lo bebería ¿Qué quieres que te diga? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sí Observemos poderes de los demonios Que vamos matando Mola Ya tengo los guanteletes Esto es una de las cosas Que más me gusta de Devil May Cry Al jodido de Mundus Dándole ahí Mandanga Dios, qué asco Madre mía Qué asquerosidad, tío Madre mía Qué asco Por Dios Qué asco de tía Por Dios El Neflin Se está Haciendo Puma Ventana a tomar por saco Sí, señor Poderosos guanteletes útiles Para infligir mucho daño A un solo enemigo Los ataques se pueden cargar Para que tengan más efecto Sí Por lo que veo Se cambiarán por la espada Supongo Interesante Mola Mola, mola, mola Joder No he conseguido nada, tío Bueno, no está mal rango ese Savage Ojo Dos puntos que me voy a gastar En mejorar La Los guantes Bumba Mola Mola un huevo Uppercut Mola Mola Dije Ojo de serpiente Como siempre Me voy a pillar este Este Carga con Erics Ah, vale Ojo de serpiente Nivel Uno y dos Perfecto Mola Mola, 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 mola Vale Algunos me dijisteis Juega con el traje De Dante clásico Lo probé Y Es que es Es un poco feo Porque O sea, el traje Es el de Dante clásico Con el pelo Rubio Blanco y tal Pero la cara Sigue siendo La del Dante De este juego Y no queda Nada bien No queda Nada, nada bien Esto es para cambiar Los skins De las armas Si tienes Desbloqueados Otros skins O has comprado Otros skins Pero ya os digo No queda Nada, nada bien Este Lo probé Y dije Y estos Molan Pero supongo Que los desbloquear O sea Los podría usar ahora Pero supongo Que son estados especiales Y no quiero Llevarlos Prefiero llevar El estándar Y los marcadores Bueno Estos son Cosas de De internet De En cuanto tiempo Se ha pasado Otra gente En las pantallas Y tal Quiero comprarme Esto Pero no me llega Esto es lo que Aumenta La salud Un 10% Un 10% Madre mía No sé hablar Pues lo vamos a dejar aquí En el próximo capítulo Empezamos la próxima misión Y Vamos a darle Scandela fina A Nuevos demonios Y veremos La nueva arma Que son los guanteletes Estos super molones Que se llaman Erics Ah no Si Erics Molan un huevo Venga Nos vemos Adiós Freaks Chau Charac Chau Chau ¡Suscríbete al canal!